Bueno, pues estamos a la espera también de hacer el contacto con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y que nos den datos sobre las primeras investigaciones que están ocurriendo. No sé si ya también podemos hacer enlace con mi compañero Aaron Tagle o con mi compañero Jorge Becerril, que se encuentran en la zona para verificar si ya llegaron también peritos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que tendrán que hacer los trabajos correspondientes, si es que se detonaron armas de fuego, buscar los casquillos, el calibre y también las armas que utilizaron. Saludo en la línea telefónica de Telediario al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. ¿Qué tal, Secretario? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Salvador. Gracias, Secretario. ¿Qué datos le han proporcionado sobre este incidente en Plaza Antara? Tenemos al momento un reporte de que participan cinco personas, no hay detonaciones de armas de fuego, lo que tenemos son golpes con masos a los vidrios blindados para sacar las piezas que tenían exhibidas, y son cinco personas las que participan, y que al momento tenemos que huyen dos motocicletas. Esto todavía lo vamos a corroborar porque tenemos que hacer un análisis de videovigilancia de las cámaras del C5, también de las cámaras privadas de la propia plaza y de las cámaras privadas que están en el exterior. ¿Se sabe, Secretario, por cuál de las avenidas que circundan a esta plaza huyeron en estas motocicletas, si por remolier o por ejército? Ya tenemos los primeros reportes, pero queremos establecer bien la ruta para no dar una información incorrecta, y por supuesto se los haremos saber cuanto antes. Muy bien. Preguntarle, Secretario, sobre los protocolos, si tienen comunicación directa con plazas como esta, que son tan concurridas y en pleno Polanco, sobre cuál es la logística de seguridad para reaccionar. Tenemos también comunicación directa, no solo con esta, con la mayoría de las plazas. Aquí lo relevante, que también es parte de la investigación que estamos iniciando con la propia Fiscalía, es que había 22 personas de seguridad privada en la plaza, y los reportes que nos llegan a nosotros, a la policía, primero es por la ciudadanía, cosa que agradecemos mucho, son propios ciudadanos y ciudadanas que estaban en la plaza las que se comunican con la policía. Entonces esto también es una de las cosas que estamos revisando ahorita. Es una plaza que tiene seguridad privada. Ahí haciendo hincapié, entonces lo que le preocupa es que fueron las personas, los clientes de la plaza quienes avisaron, en vez de los 22 elementos de seguridad de la plaza. Pues más que preocuparnos, agradecemos mucho a la ciudadanía, pero sí tienen contacto directo con la policía en todo momento en las plazas comerciales. Como hemos trabajado en muchos casos, donde gracias a la seguridad privada, de lugares, de restaurantes, de plazas, pues llegamos de manera oportuna. Entonces vamos a analizar también las llamadas que hubo en 9-11, qué reportes hubo, repito, para no especular y poder dar una información correcta. Ahora, secretario, ¿tiene usted la hora exacta en la cual ocurrieron estos hechos? Porque si bien los videos le van a servir de muchos que están circulando, se ve todavía luz de día y casi no se ven personas en los pasillos de la plaza. ¿A qué hora fue? Sí, tenemos la hora exacta. Ahorita se le digo exactamente, si me da unos segundos, pero sí había gente, sí había gente en la plaza. Pero corrieron, ¿no? Lo bueno es que no hubo personas heridas, pero sí había personas. Platíquenos sobre los empleados. ¿Los amenazaron con estos mazos? ¿Salieron corriendo? ¿Se quedaron dentro? ¿Qué pasó con ellos? Se lo informaremos ya una vez que tengamos la información completa. No quisiera dar una información incorrecta. Ahorita ya están ahí haciendo las entrevistas a seguridad privada, testigos, cámaras de seguridad privadas de la propia plaza que nos han proporcionado. Personalmente hablé con uno de los propietarios de la joyería. Entonces, ya una vez que tengamos la información, la podemos compartir de manera adecuada. Ahora, secretario, esto se ve que ocurrió en cuestión de segundos. Se llevan solamente objetos de los mostradores, es decir, no alcanzaron a entrar a la joyería. Pero lo que me llama la atención es la precisión y la seguridad con la que estaban ellos actuando. Y aparte que no es la primera ocasión que asaltan esta joyería. Eran cuatro personas las que estaban golpeando y una más estaba, digamos, cuidando. Que ahí sí aparentemente se ve un arma de fuego, que no hubo detonaciones. Pero estamos seguros que los vamos a detener. Me dice usted que la Fiscalía ya está haciendo los trabajos que le corresponden. Sí, sí, claro. Estamos en combinación absoluta con la Fiscalía General de Justicia. ¿También van a platicar con estos elementos de seguridad? Porque aquí nuestro público nos hace notar que si pudiera haber alguna especie de colusión entre ellos. Pues ya la propia Fiscalía obviamente va a citar a declarar de manera formal a varias de las personas que laboran ahí. Sí. Ahora, preguntarle si portan armas y si están preparados para enfrentar a estos delincuentes los elementos de seguridad de la plaza. Desconozco si las personas que estaban ahí en ese momento portaban armas como parte de seguridad privada. Muy bien. Pues secretario, le agradecemos mucho que nos dé esta primera información. Vamos a seguirle molestando para que nos dé más datos. Y por lo pronto, pues gracias por estos primeros que nos da aquí en Telediario. Muy amable. Al contrario, al contrario, muchas gracias. Muy bien. Pues nos dice entonces el Secretario de Seguridad, Omar García Garfuch, que participan cinco personas que utilizaron solamente masos, que dos... ¿No hubo disparos? No hubo disparos. No se detonaron armas de fuego, que huyeron probablemente en dos motocicletas y que están estableciendo la ruta por la cual huyeron estos ladrones. Sí. También aclara que fueron los ciudadanos quienes hicieron las llamadas al 911, que existe cierta preocupación o por lo menos le llama la atención el hecho de que no hayan sido los 22 elementos de seguridad que hay en la plaza. Menciona también que tienen comunicación directa con la seguridad, no solo de esta plaza, sino de todas en la ciudad, y que insiste en que no le avisaron directamente de la plaza, sino los ciudadanos fueron los primeros en llamar. También habla sobre los trabajos de inteligencia en seguir la ruta a través de las cámaras del C5, y todavía no nos habla de ninguna presunción de colusión con los elementos de seguridad, pero sí es algo que están por averiguar. Todavía no tienen datos sobre los empleados, sobre si están bien o si fueron amenazados en algún momento, y nos dice también que dada la hora en la plaza, sí había gente, pero que salieron corriendo evidentemente ante la alerta que se disparó tras los primeros golpes de estos delincuentes. Por supuesto. Bueno, vamos a ir a un corte comercial de los que tenemos que ir forzosamente, porque nos marca el Instituto Nacional Electoral, y regresamos con más testimonios, más videos, y más de esta cobertura en directo desde Antara, y otras noticias que han ocurrido a lo largo del día. Volvemos.